Bueno, sabe usted que durante ya hace varios meses hemos venido hablando de esta comisión de postulación, primero quienes la iban a integrar, luego quien la iba a presidir, luego el proceso que se lleva para poder elegir a la nueva o el nuevo fiscal general de la república, jefe del ministerio público. Hugo Morales le ha dado seguimiento en este análisis de los expedientes recibidos y en este momento nos cuenta qué ha pasado hoy al respecto. Muy buena tarde, Hugo. Adelante. ¿Qué tal compañeros? Gracias por el cambio en el estudio principal, una actualización de lo que se está conociendo en la sala de vista de la Corte Suprema de Justicia, exactamente con el trabajo que realiza la comisión postuladora para fiscal general y jefa del ministerio público. Después de revisar 17 expedientes, los integrantes de la comisión han decidido excluir a dos expedientes más, siendo los expedientes de Sergio Danilo Castro y el de Maynor Melgar, ex secretario general del ministerio público. A estos dos se añade los rechazados el día de ayer, que son el de Heidi Tamara de León y el de Francisco Javier Juac. El secretario de la comisión, Luis Urbano, indicaba que estos expedientes han sido rechazados porque obviamente no cumplieron con los requisitos que solicitaron en la convocatoria del 5 de febrero. Además, se logró establecer en el expediente de que no acompañaron una copia de la legalización de sus documentos, títulos académicos. Además, en el caso de Maynor Melgar, el último expediente excluido, indicaba de que no agregó a su expediente una constancia en la cual hace ver que él no tiene ningún problema en una entidad. Sí tiene la constancia, pero no de forma como la solicitó la comisión postuladora. Por lo cual, estas personas, estos cuatro expedientes, son los que han sido excluidos. Repito, el de Heidi Tamara de León, Francisco Javier Juac, el de Maynor Melgar y el de Sergio Danilo Castro. Estas personas no quedan excluidas del proceso de forma definitiva. Más adelante se les dará un plazo para que presenten para descargo. Estos documentos serán analizados por los comisionados para reconsiderar si realmente pueden o no seguir en ese proceso de elección. Hasta el momento, 17 expedientes evaluados por la comisión y los últimos 13 serán este miércoles para ya definir qué aspirantes o qué candidatos continúan en este proceso de selección para dirigir al Ministerio Público por los próximos cuatro años. En la información, amigos, adelante, estudios. Estamos conociendo entonces el proceso que se está llevando a cabo por parte de la comisión de postulación allá en la zona 4. Como usted sabe, se están ahora chequeando, revisando cada uno de los expedientes, si cumple o no. Unos sí pasan, por así decirlo, en la siguiente ronda. Otros quedan completamente descartados. A algunos todavía les dan la oportunidad de completar bien su expediente. Así que con Hugo estaremos dándole seguimiento a esta situación de la nueva o el nuevo, como decíamos, Fiscal General de la República.